Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi presenta los últimos lanzamientos de fragancias importadas que se exhiben como opciones de regalos navideños. Alternativas que incluyen a CH Mem Privé de Carolina Herrera, un elixir cálido, lujoso, con notas de whisky para un hombre provocativo, moderno y audaz. Olimpea es el último lanzamiento femenino de Paco Rabanne. Es un eau de parfum que amalgama la sensualidad de un acorde de vainilla salado y el frescor de unas notas florales. Sí, lleva el sello de Giorgio Armani, el eau de toilette sutil y seductor, un brillante chipre floral hecho de contrastes. El eau de parfum envuelve con su aroma y despliega los sentidos. También del mismo sello se presenta Acqua di Gioia, disponible en las opciones de eau de toilette y eau fraiche. Con muy buena prensa y aceptación, se exhibe La Vie Belle de Lancôme, una declaración universal a la belleza de la vida, elaborada con una delicada sonrisa y una concentración excepcional de iris palida, jazmín zambac, flor de azahar y esencia de pachulí. Cerramos esta presentación con Solo Law, una fragancia masculina, única y repetible, diferente, con un carácter muy marcado, basada en contrastes inverosímiles. Si hemos interesado a la teleaudiencia, las citas en Moreno y Entre Ríos. Farmacia Anastasi, excelente atención y buenos precios.